y y ború voy a ir bochechemos por el balifa bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este su canal leo a y solak es la bendición de un vocal en 8 a un vocal en oricha de un vocal en cara o no de fallo lumila sea con todos vosotros si me estás viendo en mi página de feo dale me gusta sígueme también te pido que te suscribas a mi canal de youtube y hacer una motivación tremenda para mí que la palabra y falla y ganó a personas cada día a los que ya pertenecen a esta comunidad mía que es vuestra también le doy muchas gracias por seguirme por pertenecer aquí que ese conocimiento y lo que ha adquirido a lo largo de mi vida lo que voy adquiriendo le sea útil en cada aspecto de su vida hoy vengo a hablar sobre la mano la entrega a la ceremonia que se conoce como la mano orula cuyo verdadero nombre es aguofaca que quiere decir mano de ifa en el caso de los hombres y cofa en el caso de las mujeres antes de empezar hablando este vídeo le digo a todos mis hermanos y hermanas que me contactan por el correo que a partir de ahora solamente responderé a los que me escriben por mi página de facebook ya que me están escribiendo muchas personas nuevas cada día y le estoy dando prioridad a los que son perfiles verdaderos a los que no son perfiles falsos sólo respondo a los que tienen fotos de perfiles real sabiendo así de que son hermanos de fe que buscan el conocimiento de nuestra religión de manera verdadera y al ser muchas las personas que me escriben a los perfiles que son falsos y al correo ya no estoy respondiendo ya que estoy respondiendo solamente a la página para así es poder guiar de manera más entera a toda persona que acude a mí bien las ceremonias de la mano de lula como se conoce primeramente este es el primer paso que se debe dar en nuestra religión porque digo que es el primer paso que se debe dar porque muchas personas antes de recibir la mano de lula han recibido los guerreros y después que reciben a abrumila que debería ser junto todo lo que pasa cuando se reciben los guerreros no se tiene unidad y simplemente se reciben a hecho o su orgullos pero entregamos nosotros los babalados son los horichas guerreros pero originariamente y verdaderamente se debe hacer la entrega como lula siendo así este primer paso que debemos dar todos religiosos porque porque cuando se hace la ceremonia de agua faca que se le entrega a los guerreros a los nuevos iniciados orúmila le dice su orden de vida y al decirle su orden de vida le dice la manera que tiene para superarse a él mismo las cosas que debe evitar para que no le sea de agravio en su vida y la manera correcta de regirse en cada paso de la misma para alcanzar su destino a la tierra por lo mismo para que sea lo mismo que él escogió en el cielo basado en el Odundifau perdí a los pies de los domares la mano orula se le hace entrega religioso de un ileke o sea de un collar de orúmila y de un indefa esto se le entrega después de la ceremonia mediante una ceremonia que es secreta que los que ya la poseen lo conocen se le hace entrega también de la divinidad orúmila con los adeleses difa que lo que tiene dentro los religiosos que ya la tienen saben lo que es y los que no no se puede decir lo que tiene adentro pero se le hace entrega de la divinidad orúmila con parte de infa en el caso de los hombres aguas vaca es la primera mano de infa y si los hombres hacen infa se le entrega la segunda mano después que hacen infa por eso es que se llama aguas vaca que quiere decir primera mano de infa o primera mano de la uo y las personas que tengan en un futuro destino de infa es que se le hace el infa y se le entrega la segunda mano de infa con todos los secretos que conlleva la misma porque es importante esta ceremonia y porque es importante que se haga con orúmila bien cuando se hace una ceremonia como ésta es importante que nosotros tengamos conciencia de que este es el primer paso que nosotros vamos en nuestra religión se nos va a decir sobre todas las cosas nuestro orden de vida en el orden que debemos seguir y que debemos regirlo se nos va a decir tienes nuestro dicha la ley o tienes nuestro baje de la guardia y se nos va a decir entre muchos otros aspectos los pasos que debemos dar dentro del camino del religioso ya queda por parte del iniciado sin seguir o no más allá hay muchos iniciados que solamente con la mano de la mano de orula con y recibió los santos guerreros con orúmila viven toda una vida y eso no está mal yo digo que toda la persona que sea religioso necesariamente no tiene que ir tan adentro de la religión si verdaderamente las amas hay personas que son verdaderamente religiosos que son religiosos de corazón y que tienen toda su vida a la mano de orula porque a lo mejor no está en su destino ir más allá y eso debemos comprenderlo los iniciados que se inician en esta religión deben entender que si orúmila les marca una como hacerse santo o hacerse infa eso debe hacerse cuando se pueda cuando la persona tenga la posibilidad la persona debe empezar a reunir y debe empezar a hacer sacrificio el mismo para seguir dando pasos religiosos y así lo desea pero desde la calma orúmila sabe la situación que está viviendo la persona y él sabe la distancia que le manda a hacer la obra que tenga que hacer o que no lo que sí es importante y esto lo restar con este vídeo cuando las personas reciben mano orula se tiene por costumbre y muchas de las personas que me escriben solamente conocen su ordum toyale es decir su ordum de vida pero no conocen el primer y el segundo testigo porque el padrino no se los dio y no conocer el primer y el segundo testigo es algo fatal porque el ordum toyale de cada persona viene reafirmado y viene confirmado y además viene con una serie de sentencias y de soluciones que es el primer y el segundo testigo que la persona tiene una profecía única de su ordum porque hay dos personas que pueden ser los baracos o o que pueden ser hiloso para o que pueden ser o juan y ecu o pues o que puede ser los mundardíos y pueden tener el mismo signo y ser totalmente diferente su estilo de vida y ser totalmente diferente la manera en que deben vivir la luz o los ojos de su ordum y el primer y el segundo testigo lo que hacen es crear una profecía certera saber buscar bien la solución de los esboces saber buscar bien la problemática de la persona en cada aspecto de su vida cuando ustedes reciban la mano de orúmila deben pedir su libreta deben anotar las cosas sencillamente se tiene por costumbre anotar el ordum y ponerlo dentro de la base de la batería de madera o puede ser también de porcelana como las personas los cojan puede ser de las dos cosas en el caso de storicha y solamente se tiene eso pero no se tiene conocimiento tampoco se tiene conocimiento de la profecía de que se le marca si viene y de tal o son botales o son profecías importantes porque se fue con la que se inició en la religión y la que debe prestarle más atención estas estas ceremonias de la mano de orúmila u ofaca o icofán en el caso de las mujeres se hacen tres días el primer día que es donde se hace la ceremonia de la matanza que es donde nacen los orichas que es donde se hace el lavatorio y se hace la ceremonia de nacimiento donde nacen los orichas los orichas que vienen del cielo a la tierra después viene el día del medio que el día del medio se descansa no se hace nada y después este es el día que es el día del itá y el día que se hace la comida que se comen las carnes que se hicieron en la ceremonia es importante que se tenga conciencia que antes de hacer esta ceremonia al menos cinco días al menos cinco días hay personas que dicen dos personas que dicen tres pero al menos cinco días no se debe tener censo no se debe tomar no se debe hacer nada malo porque para que se entre el limpio a esta realidad a esta religión las personas dicen no no hagas esas cosas porque para que orúmila no te dé un signo malo orúmila no te da un signo bueno o no te da un signo malo orúmila te da a conocer tu orden eso es lo que nosotros hay una equivocación que se le dice pide al orúmila que te dé un buen signo no hagas estas cosas porque orúmila no te da un signo malo orúmila no te da un signo orúmila te da a conocer cuál es tu signo cuál es el signo por el que tú viniste a la tierra igual es el signo por el que tú debes registrar ya tu signo tú lo tienes tenga mano orúmila no tenga mano orúmila y usted vino con un destino a la tierra rumila te lo va a conocer lo que pasa es que por respeto a la religión por respeto a la ceremonia para que la ceremonia no se ponga a ofo se debe tener conciencia de que se debe entrar limpio antes de hacer esta ceremonia se debe hacer un registro de entrada primeramente por supuesto se sale el babalao en mi caso yo lo hago de esta manera yo cuando le monto un hecho a un ahijado yo le saco el camino del hecho es decir no el camino del hecho específico eso viene por el orden sino de dónde es el hecho si el hecho es del río si el hecho de la loma si el hecho es del monte si el hecho de una encrucijada y donde marco rumila que sea el hecho yo tengo que ir con el ahijado mío a donde marcó rumila y ahí hacer una ceremonia secreta que lleva a una matanza y ahí donde se recoge al hecho la persona debe escoger al hecho con sus manos hay que darle coco a esa otra vez y come con la cabeza de la persona si ese es el hecho y después se le debe dar de comer en ese lugar y se debe recoger las cosas y eso va para la carga entre otros secretos pero se debe ir a buscar el hecho y después cuando la persona recibe un orden ese orden tiene un hecho complementario que se le monta según el camino de cada orden de la persona pero el hecho el hecho corriente que es que nosotros montamos que primero damos no solamente es darle un hecho con una piedra que se tiene en el patio de la casa como hacen muchos religiosos no 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 el hecho la persona desde primeramente que sacarle el camino que marcó rumila y después que la buscarle hacerle la ceremonia característica porque el hecho se va hecho se busca he hecho una deidad muy muy complicada en nuestra religión y hay que saber tratarla bien ya que rumila fue el único que pactó con ella y que logró vencerla esta ceremonia cuando se hace el registro de entrada después que se saque el hecho en el registro de entrada se marca si la persona tiene que hacer alguna obra o si le debe algo alguno que otro dicha para que entre limpio y entre en iree y entre completo a las ceremonias de la mano orula lleva robación de cabeza entre cualquier otro tipo de obra que la columna marca antes de hacer esta ceremonia es importante el registro de entrada tanto como para el santo como para las ceremonias de mano orula es necesario un registro de entrada que el registro de entrada orula se nos dice a nosotros los aguose como preparar al iniciado para entrar a recibir la mano de orula o aguofaca o icofa en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres a la vez que se hacen y que reciben icofa que hay muchas personas que después yo voy a hacer otro video de acorde a esto pero voy a aprovechar ya que estoy hablando de la mano orumila para explicar este paso hay personas que dicen que las apeterbí orumila solamente son las hijas de ochun y que por ejemplo hijas como las hijas doyá o las hijas de yehuá o las hijas de oba no pueden ser apeterbí orumila qué pasa nosotros ochun fue apeterbí ni orumila y es apeterbí ni orumila porque es la esposa de de orumila es la que vive a su lado si bien en nuestra religión las apeterbí ni orumila pueden ser personas que necesariamente no tienen que estar como en el babalado sí que cuando la mujer recibe icofa se hace automáticamente apeterbí ni orumila porque se convierte en esposa de orumila recibe a orumila como deidad y orumila siempre va a ser más por las mujeres que por los hombres y en el momento que se le hace la ceremonia secreta al final la mujer la obiní que reciba mano orumila ya haciendo la iniciación recibiendo mano orumila o icofa automáticamente se vuelve apeterbí ni orumila porque ella pasa a poseer la orumila a tener la orumila y a cuidarlo y adorarlo durante toda una vida y esa peterbí ni orumila ahora la peterbí a yafa es otra cosa la peterbí a yafa es la que le levanta el fara uo mediante ceremonia secreta dentro del hibodum de yfa el día que el hibodí se hace babalado el día de yorje que esa puede no tiene que ser la mujer de babalado puede ser la madre puede ser cualquier tipo de persona pero la mujer que es mujer del babalado que vive con el babalado la esposa del babalado por supuesto que teniendo mano orumila pero esa también es apeterbí orumila porque es la peterbí de orumila primero porque tiene a orumila y segundo es la peterbí del babalado en mi caso la peterbí mía es mi obiní es mi esposa porque porque es la que me ayuda a mí en toda obra religiosa es religiosa igual que yo hace 15 años y es la peterbí mía aunque sea hija de changó es mi apeterbí porque porque es la que me ayuda en toda obra religiosa por supuesto toda obra religiosa que ella pueda trabajar como yalocha hay cosas de agua que ya no puede ayudarme pero muchas obras religiosas es quien me ayuda y es mi apeterbí y toda mujer que reciba el icofá se hace automáticamente a peterbí y orumila porque pasan a tener y a cuidar orumila como ya dije lo importante y recargo nuevamente cuando ustedes reciban aguofacas o reciban mano de orumila o icofá en el caso de las mujeres pidan la libreta pidan su primer y su segundo testigo es importante el primer y segundo testigo para que en un futuro si hay separación religiosa o si no se encuentra más con el padrino la persona que lo vaya a atender sepa guiarlo más certeramente en el camino de su vida y en el camino de su orden esta ceremonia es increíblemente importante porque ya las personas pasan a pertenecer a esta religión pasan de ser alejo alejo es aquel que no está iniciado en nuestra religión se tiene una creencia equivocada de que alejo es el no creyente no el no creyente perdón alejo es el no iniciado alejo es aquella persona que es creyente porque puede no ser creyente pero cuando se dice alejo es porque es una persona que no está iniciada en nuestra religión y cuando ya se recibe aguofaga o icofá en el caso de las mujeres pasamos de ser alejos a ser y muros y ahí abrumila nos dice los pasos a seguir el tema de preguntar si se hace santo no se hace santo hoy en día se ha tomado la costumbre de que cuando una persona va y reciba aguofaga tanto hombre o mujer se le pregunta abrumila de que si lleva ceremonia de cariocha o si ese oricha va a la cabeza eso yo lo veo mal porque porque hay que ya viene diciendo si la persona tiene que hacerse santo o la persona no tiene que hacerse santo por ejemplo en otro lugar de aquí lo que nace la ceremonia de los santos lavados cuando una persona viene de orden de vida de truco hasta aquí no en una ceremonia de mano abrumila esa persona ya no te preguntan los límites y yo no llevo a santo porque en su orden específicamente dice de que la persona no puede coronar santo si una persona que es hija de urdua viene de orden de vida y de que su casa y de que su cancola no se le pregunta a la persona si la presión ha sido iniciado iniciada debe coronar los batalá o de coronado charla porque ni de que su pancola los hijos de dual avanzando y si son hombres pasan directo y fa y si son mujeres pueden tienen la potestad de hacer mujeres que él se lia a los chamos pero no se le pregunta en caso de que sea hombre no se le pregunta lo que ahora me la dice de que si la presión es hijo de urdua y es hombre debe lavar santo y el directo y fa y si es mujer y la persona lo desea así que se corona os batalá y hay muchos otros signos que específicamente número nos dice si la persona ha de hacerse santo o no ha de hacerse santo por ejemplo que la persona no puede como no lleva santo a la cabeza ya urúmila nos está diciendo de que la persona no lleva santo a la cabeza no se le puede preguntar a la urúmila si lleva santo no lleva santo porque ya éste lo está diciendo y ese caso es aplicable para la otra parte también que se pregunta de que si se hace santo o no si urúmila te da un odun y en el odun no dice en ningún sitio que tú tienes prohibición o tienes el uo o tienes tabú de llevarle tu santo a la cabeza tú no tienes por qué preguntarle urúmila de que si lleva santo o no porque si urúmila le haces una pregunta tonta y te da una respuesta tonta y ahí aquí el pie de la cosa por eso es que una mano urúmila no se debe hacer con menos con menos de 3 o avalado ese es el mínimo yo siempre he causado ceremonia de aguafaca o ecofayo busco cinco o seis hermanos abuso para hacer un consuelo abuso y para que me ayuden pero el mínimo que se debe buscar para una mano urúmila son tres abuos uno es el que tiene que estar sentado en el tablero uno es el testigo y el otro es el padrino que ese día viene siendo el día de la ceremonia menos de tres abuos y no se está haciendo una mano urúmila hay personas hoy en día que hacen entrega mano urúmila con un solo abuos y hay otras personas que hacen con dos eso está mal eso está mal si se están haciendo con dos porque como como a urúmila se le da obis se le da coco o se le da coco perdón con dos abuos uno por la derecha otro por la izquierda se expresan bendices resorbesar las personas tienen entendida que hasta con dos personas se pueden entregar mano urúmila pero no es así la mano urúmila debe tener un mínimo de tres abuos uno que es el padrino que el padrino en ese momento no hace nada porque ese padrino está entregando poderes y está desprendiendo a che y está tiene que estar en un estado de generamiento mental o en un estado de guía controlando que todo se haga bien para la ceremonia de su ahijado y tiene que haber otro babalado que es el que se sienta después para sacar la letra para hacer el esbo y tiene que haber un testigo que es quien mira todas cosas que haga el babalado que está sentado en la estera con el tablero de fa para que todo salga correctamente y no haya equivocación mínimo 3 babalado yo en mi caso cuando lo hago siempre busco 5 o 6 aquí en españa se me ha dado un caso de que he tenido que entrar mano urúmila por urgencia y lo he tenido que hacer con 3 hermano mío es decir yo y 3 más seríamos 4 y hasta en un caso extremo con 3 yo y 2 más mínimo 3 de menos de 3 ya sería dudosa o incompleta la ceremonia que se le está haciendo a la persona repito y no quiero hacerme eco pero es importante esto que lo voy a que lo voy a decir si lo digo porque me escriben muchas personas que solamente tienen conocimiento de su hodum toyale pidan siempre el primer y el segundo testigo anótenlo todo en una libreta yo tengo mi libreta que desde que yo recibí la mano urula ahora yo tengo 31 años yo recibí la mano urúmila cuando yo tenía 16 años yo recibí la mano urúmila miren hace cuántos años yo tengo mi libreta desde que yo recibí la mano urúmila y le fui agregando después cuando me hice santo cuando recibí poder todo se lo fui agregando porque la libreta es religioso debe estar guardada en un lugar que sea seguro que él pueda agregarle cada paso de su vida porque eso es sagrado en esta serie a la vez que nosotros nos adentramos en nuestra religión mediante la mano urúmila o la uofaco y cofa en el caso de mujeres de las mujeres como ya dije pasamos de ser a ley o hay humor ya somos iniciados en la religión ya podemos hacer algunas obras podemos ayudar al padrino en una que otra cosa porque ya somos iniciados podemos ir adentrando poco a poco en el conocimiento un poco más allá un poco más amplio de algunos secretos que no puede poseer el alello y ya empezamos nuestro camino religioso hacia donde nuestra voluntad en la capacidad que tengamos de escuchar y de regirnos por lo que nos dicen nuestros orichas nos lleve los tabú que ponen el día de la mano urúmila después voy a hacer otro vídeo hablando bien de los tabú urúmila te aconseja te aconseja tener medida en todo aspecto los tabúes que te ponga urúmila no son prohibiciones que ofende a a urúmila son prohibiciones que te afectan a ti si urúmila te dice que no puedes beber si tú bebes tú no estás afectando a urúmila porque en el día que tú recibiste a uofaco y cofa urúmila te dijo que no bebiera no, urúmila te dijo que no bebieras para que no te afectara a ti porque la bebida te puede afectar a ti y las cosas que urúmila les quita a ustedes en la ceremonia de mano urúmila ustedes tienen que tener conciencia que eso son cosas que no es que ofendan al santo son cosas que le afectan usted al santo ustedes lo ofenden si lo cogen y lo tiran para la calle o si ustedes cogen al santo y se ponen a hacer cosas inadecuadas o con el santo delante del santo o si cogen al santo y lo ponen debajo de la pila esas son las cosas que ofenden al santo pero las cosas que el santo le quita a usted que el orisha le quita a usted no es que lo están ofendiendo son cosas que le afectan a usted urúmila abre en parábola para que la persona tenga la capacidad de tener voluntad y de tener fe si urúmila le dice usted de que como dije que lo recalcó urúmila en el ordu el díver donde declaró que la cabeza es la única divinidad que nos acompaña siempre del cielo a la tierra y la tierra del cielo urúmila habla en parábola si urúmila le dice usted que no salga al patio de noche urúmila no le va a decir y usted sale y lo pica una serpiente usted va a protestar porque urúmila le dijo que el patio no había de corúmila no le dijo de que el patio había una serpiente no urúmila le dijo que no saliera al patio usted debe tener la capacidad de escuchar a la urúmila y de no llegar a vivir la negatividad por la cual éste quitó la prohibición si urúmila le dice usted no vaya a la playa hay muchas personas que van y se sientan en la arena y dice no yo no me voy a meter en el agua y sin embargo usted no tiene el conocimiento completo de porque urúmila le dijo que no fuera a la playa un pueblo urúmila le dijo que no fuera a la playa no para que no se hogaran en el agua sino porque usted puede ir a la playa y puede verse envuelto en un problema la policía lo puede confundir puede haber algún tipo de equivocación que lo confundan con usted usted se puede cortar con un vidrio o algo que haya en la arena pues si usted le quita la plaga urúmila no se la está quitando solamente por el mar se la está quitando porque hay algo a lo largo de su vida que le puede pasar si usted viola ese tabú lo mismo dentro de un año que entró de 25 si usted va a la playa pero no es que está ofendiendo urúmila urúmila se está diciendo para que lo proteja para que usted se proteja el don urúmila le está dando un consejo para que usted no viva las cosas negativas que usted puede tener en su orden de vida y por eso es tan importante la ceremonia de mano de urúmila por eso es tan importante este primer paso que debemos dar todos religiosos ya que se nos dice cómo vivir en plenitud la luz de nuestro ordo y cómo evitar todo lo que nos afecta cuando a nosotros urúmila nos dice o sorbo le se les da un ejemplo en la mano de urúmila que nos está diciendo sorbo con nuestra propia cabeza nosotros debemos entender de que hay cosas que nuestra cabeza nos afecta pero cuando urúmila nos dice o sorbo cafetilerí es diferente es diferente porque cafetilerí es que la persona no tiene la capacidad de escuchar a la orúmila lo que le está diciendo que la persona no tiene la capacidad de escuchar a la orí para que haga lo que urúmila está diciendo y eso es diferente cuando ustedes vean que se les dice un sorbo le se les da deben preguntar siempre y deben preguntarle a su padrino cuando se le entre la mano de urúmila o cuando le dan una consulta y aprovecho que estoy hablando de este este tema para meterlo de cafetilerí y lo de ese les da aquí que es muy importante cuando se hizo el sorbo le se les da es decir un mal o un sorbo que viene por nuestra propia cabeza hay que preguntar después cafetilerí es decir si es que nosotros no tenemos la capacidad de escuchar el mensaje que nos está diciendo urúmila para evitarle los sorbos para buscar la solución porque si nosotros se nos dice en la ceremonia a mano de orula o en cualquier consulta ordinaria o sorbo le se les da es decir un sorbo con nuestra propia cabeza nosotros escuchamos los consejos de orúmila y hacemos las obras pero si ya orúmila nos dice cafetilerí ya es más complicada la obra a seguir porque ya se nos está diciendo de que la persona tiene un conflicto interno con su propia orí para no hacer las cosas que le manda orúmila y no posee la voluntad no posee la obediencia para salvarse ella misma por eso es importante escuchar a plenitud los consejos de orúmila si orúmila le dice que no se paren cuatro esquinas no se paren unas cuatro esquinas porque a lo mejor usted piensa que no se puede parar en las cuatro esquinas porque se puede buscar un problema pero puede pasar un coche por ahí descarriado y le puede pasar por arriba pueden confundirlo si orúmila le dice que no vaya a la plaza no vaya a la plaza porque a lo mejor usted va a la plaza y es acusado a algún robo es decir tenga conciencia de corúmila la palabra del fa nunca cae al piso lo importante de la ceremonia aguofaca oikofa es que se nos da a conocer todo nuestro orden de vida cómo seguir los pasos para acercarnos al destino por el cual nosotros venimos a la tierra y cómo evitar aquellos pasos que nos atrasan a seguir este camino nosotros debemos tener conciencia debemos tener también entendimiento después que damos este paso de lo que es la religión no solamente adentrarnos en la religión porque queremos ser millonarios los santos no trabajan en los bancos para ser millonario a nadie nosotros hay personas que se adentran en la religión porque quieren tener mujeres los santos no trabajan en un prostíbulo para darle mujeres a quien quiera hay personas que quieren ser millonarios quieren meterse en la religión porque quieren viajar los santos no trabajan en una fábrica de aviones para hacer que las personas viajen hay personas que quieren meterse en la religión porque quieren tener buena salud siempre los santos te pueden dar fuerza de voluntad y te pueden dar la salud que tú requieras en esta vida para que soportes cosas que te puedan estar pasando pero los santos no nunca te van a dar un destino que no es el que tú tienes y tu destino como dice el osoate que a veces las personas pierden la fe norúmila porque pasan cosas en la vida que creen que no le tocan vivir cuando no entienden que los orichas y nuestra religión vienen a hacer de nuestro destino en caso de que sea un destino triste una manera soportable o hacerlo de la mejor manera o de una manera más soportable posible si nosotros tenemos una penosa enfermedad o vivimos una enfermedad penosa los orichas en sí no vienen a curarlos porque una persona que puede tener una enfermedad crónica no puede dejarse porque esas son las cosas que hacen que las personas pierdan la fe y son las cosas que hacen que la persona no entre con la conciencia religiosa requerida y no entiendan nuestra religión, una enfermedad crónica, una enfermedad que no tiene cura el santo no te la va a quitar, el santo te va a ayudar a soportarla te va a ayudar a pasar los dolores, te va a ayudar a pasar, te va a dar fuerza de voluntad te va a dar las che para que tú soportes ese dolor te va a amainar el dolor y te va a dar muchas virtudes pero eso que le dicen ustedes hermanos míos de que el santo los hace millonarios de que no van a tener problemas más nunca en la vida, no, todos en la vida tenemos problemas y la capacidad que nosotros tenemos de superar los problemas de superarnos a nosotros mismos, sacando enseñanza de los problemas que pasamos es la capacidad que nos hace mejor seres humanos y mejor religiosos y nuestra fe debe ser siempre afincada en los santos no ir ni adentrando en la religión por lo que nos están vendiendo ni buscando siempre cosas que los santos nos den nosotros también debemos brindarle a nuestros santos, debemos brindarle amor, debemos brindarle fe debemos brindarle esperanza, que eso es lo que ellos nos brindan a nosotros y nosotros tenemos fe y tenemos voluntad y tenemos esperanza en nuestros orichas al iniciar la religión en este primer paso que es la mano de Lula y empezamos nosotros poco a poco a ir poniendo cada ladrillo de este gran castillo que es nuestra religión nosotros nunca nos vamos a ver tambaleados en nuestra fe nunca se va a ver tambaleada en el transcurso de nuestra vida sin embargo, si hacemos caso a aquellas personas que nos venden la idea religiosa del comercio en el menor viento que haya ese castillo se va a desvanecer porque no fue fundamentado o no fue de un principio creado con unas bases firmes y bien, eso ha sido todo les deseo muchas bendiciones y por el boya y por el boya y por el boya y por el balefa que no han consentido imagina� la reforma la reforma Gracias por ver el video.